¡Facus! 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 ¡La puerta está abierta! ¡Se abierta! ¡Es una oscuridad! ¡Mierda! ¡Lo tengo detrás! ¡Vuelve! 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 ¡Estoy aún aquí! ¿Estás también? La voz esa me acompaña toda la travesía, ¿no? Parece ¡Vuelve! 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 La puta que lo parió Coño Ok, 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 ok ¿Dónde está la pichurria? Los esqu холодadras No es ch Kardashian ¡Final! Since предpolarmente Había que deb mencionarte ¿Dónde está? Han quedado ¿Dónde está? Ahora Conscribete La puta Lo hice mal No me lo puedo creer Pero si solo cogí saltando Y no le podía dar ¡Wow! ¡Wow! ¡Espectacular! Sí, te dolió Te dolió, perra ¡Te dolió! Pues ¡Qué bueno eso! ¡Wow! ¡Tómalo! ¡Wow! La puta que lo parió ¡No! ¡Señor, no! ¡Mierda! Mierda ¡Señor, no! ¡Sื行! ¡S tumbó! ¡ anos por no ! ¡Pr A ver, a ver, a ver Vamos a coger un poquito de seriedad Pues eso es amigo, no reaba a mí Tomalo, perra Si, muy valiente Tomalo Si Tomalo Perdón Mierda, pero por favor No me extraigan Eso es Vamos Madre de tu Salama Que hijueputa Uy, ya me tiene sudando Este marica Juego Tomalo Es espectacular Por Dios Perdón, perdón Que estoy, el amor Dios, no le igual Es que Siempre se me olvida Siempre me pierdo Una de las clases A la gate A Helheim Hold En tu mente Es que No seamos tan huevones, esa gente es muy dura, muy dura, pero bueno, nadie más duro que el de ellos muchachos, eso sí, nada que hacerles.